I've been watching you A la 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 long A la 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 long, 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 long Come on A la 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 long A la 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 long, 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 long Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you For a little while But before I make my movement Esto es stand-up battle Es un deporte que se practica sobre una tabla Con un remo Surf con remo Así dicho De acá salimos del bañario municipal Ellos justamente Algunos van a tomar clases por primera vez Y otros ya me alquilan la tabla Porque ya hicieron el cursito que hay que hacer De cuatro clases para aprender a manejarse en el río Remanzos, corrientes, vientos Una vez que hacen el curso Alquilan la tabla y siguen saliendo Dan la vuelta a la isla Hay distintos circuitos para hacer Ir hasta el Thompson La actividad proviene de Hawái La Polinesia Viste Hace muchos años Según leí Los instructores de surf Usaban los longboards Para alcanzar a los alumnos Sacarles fotos Darles instrucciones Y remaban de parado Con los longboards Que son las tablas de surf Más grandes Y un remo, ¿no es cierto? De ahí se fue Perfeccionando la técnica El deporte Y ya se creó la actividad De manera convencional Y de race Como ven Algunas tablas son más largas Más rápidas Y otras son más estables Más anchas Que son para pasear Yo lo traje a Paraná En 2014 Lo empecé a practicar Por mi cuenta A enseñarle a mis amigos Y la gente Se empezó a enganchar Se empezó a enganchar Y ahí Empecé a comprar tablas Este Y bueno Montamos una escuelita Que en el futuro La vamos a poner acá Físicamente En el bañario municipal Pero Justo la municipalidad Me dio el permiso Todo Hicimos el estudio de suelo Para montarlo sobre pilotes Sobre un container Y no No nos dio Por la inundación Lamentablemente Pero Pero bueno El río está bajando Así que Estamos proyectando ya El parador Cuerdería de tablas Para Para que se siga haciendo El deporte Bueno Los días son Todos los días De lunes a viernes A partir de las 15 Las clases son de 2 horas Las salidas 2 horas 2 horas y media Después la gente Alquila la tabla Se la puede llevar Toda la tarde También Hay que tener en cuenta Que en la isla Hay un banco de arena Que ahora no se ve Porque está inundado No es cierto Pero hay un banco de arena Lindo, hermoso Para ir a pasar la tarde Mucha gente alquila la tabla El verano pasado Se iban Mochilita, mate Pasaban toda la tarde Y después volvían Más de una vez Más de una vez Más de una vez Tembló mi cuerpo Por el frío Más de una vez Se ha congelado Mi emoción Pero ha pasado La tormenta Se abrió el cielo Y puedo ver el sol Más de una vez Más de una vez Más de una vez Más de una vez Más de una vez